La casa del estudiante, un sueño hecho realidad. La distancia ya no es un obstáculo en la educación. La casa del estudiante, un sueño de los trabajadores, una realidad para sus hijos. La casa del estudiante, un sueño de los trabajadores, una realidad para sus hijos. La familia de los trabajadores, una realidad para sus hijos. La mayor parte de la sociedad civil fue cómplice involuntaria, pero otra parte, aunque minoritaria, fue cómplice y parte. La familia de los trabajadores, una realidad para sus hijos. No ha sido expresa solamente porque no han torturado, pero se han prestado a la denuncia, a la delación, al mirar hacia otro lado, al no reclamar con fuerza. O sea, a mí me salvó Primatesta de que Menéndez me hiciera ejecutar. Pero a mí, personalmente, una declaración del Episcopado Nacional en esa época hubiera frenado muchísimo la matanza, el genocidio. Pero el Episcopado nunca se animó porque a la Iglesia, a esa institucional, le interesa mantener los vínculos con el poder que la fortalecen y que le dan una cantidad de privilegios en la legislación, en los subsidios, en el mantenimiento de los colegios católicos. La Iglesia jugó un papel que yo no diría solamente cómplice, porque cómplice podría ser que el investigador, el autor, se y apoye. Fue un elemento nuclear central. Pío Lagui, el nuncio en ese momento, estaba estrechamente relacionado con la P2E, que estaba relacionado con Viola Macera, y antes del 75, incluso con López Rega. Hay dos líneas conservadoras desde el Vaticano, que son el Opus Dei, que podría estar más relacionado con Videla, y la Liga de la P2E. Esa estructura, que pueden ser enemigos a muerte, cuando se da una estructura como el Concilio Vaticano II, de apertura a la opción de pobres, se une y lo ve como un directo enemigo. Al punto que el Efebre, por ejemplo, solía decir que el Concilio Vaticano II son vientos de herejía. ¿Por qué? Porque hay un testimonio en la causa de los hermanos de la Salet, que es muy ejemplificativo. El torturador le dice a Dawsa, nosotros tenemos respeto por los curas, no tenemos nada contra ustedes, pero el error de ustedes, y le estaba torturando en la perla, el error de ustedes es ir hacia los pobres. Ustedes venían a salvar a los ricos, porque si van hacia los pobres, les generan una idea de derechos. Entonces ellos comienzan a exigir cosas, y exigiendo se genera una perturbación del orden instituido. Entonces, esa estructura de perturbación es lo que se plantea también como el subversivo. Cuando el pobre deja de ser el pobre santificado para ser el pobre que quiere elevar a otro nivel, no solamente económico, sino también institucional, educacional, de participación. Desde las abadías de la Edad Media se tiraba lo que sobraba. Hoy toda la estructura de la Iglesia Católica, con Racing era la cabeza, que fue una persona que avaló el nazismo y que estuvo antes de subir, diríamos, en la orden de la Congregación de la Fe, que es la ex Inquisición, plantea el enorme rol y la importancia del rol de Caritas, que es beneficencia. Y por eso hoy, en algunas tarjetas de créditos, va a haber American Express y Caritas. ¿Por qué? Porque los empresarios, dando la plata así, tienen excepciones impositivas. Es decir, que fue un elemento nucleador central y que le dio el apoyo espiritual, sustentable, indispensable, sin el cual el ejército argentino no hubiera matado. Les recuerdo que este programa también puede verse en nuestro sitio de www.regionallucifuerza.com Enseguida volvemos con más Energía Positiva. ¡Gracias! 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 Villa turística Las Cabañas de Cosquín El paraíso en las sierras eco 隊 turística Las Cabañas de Cosquín ez